Antes de comenzar este video, te invitamos a darle like a nuestra página de Facebook. También recuerda que puedes seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, ya que recientemente abrimos una, así que... Bueno, tenemos como 5 seguidores, pero esperamos crecer más. Los links de todo esto, abajo en la descripción, o si no, búsquenos como Gato Comics, nos encontrarán. Desde hace mucho tiempo he tenido ganas de leer el manga de Assassination Classroom, pero por motivos de pobreza no me he permitido comprarlos. Sin embargo, cuando Panini anunció que publicaría un cómic con una trama similar me dije, bueno, algo es algo. No voy a negar que por eso compré el primer volumen de Deadly Glass, pero lo que puedo afirmar, sin titubeos, es que no me arrepiento de haberlo hecho. Desde que adquirí este cómic, la verdad es que lo había estado menospreciando. No esperaba nada de él y no tenía expectativa alguna sobre esta historia. Algo que si pensamos bien, en realidad es algo muy bueno porque así no nos decepcionará. Incluso leía esta historia en el autobús rumbo a la Ciudad de México en mis vacaciones. Ya sabrán ustedes la sorpresa que me llevé en esos incómodos asientos. Ahora sí, hablando del cómic, Deadly Glass es una obra escrita por Rick Remender, ilustrada por Wes Craig y con tintas de Lilo Wright. Esta historia se caracteriza por su narrativa, la cual es la que se ha estado utilizando mucho en los últimos años, algo compleja y muy seria. Parecen lejanos aquellos años en los que la narrativa en el noveno arte era algo muy sencillo y simple dejando ver muchos aspectos que se convertirían en un cliché hoy en día. En fin, Deadly Glass nos cuenta la historia de Marcus, quien es un adolescente que por una triste razón perdió a sus padres, algo típico en todos los cómics prácticamente. O bueno, en la mayoría. La triste razón es hasta donde yo la leí algo incierta, ya que no se explica en su totalidad o tal vez ya se hizo aunque no lo sé porque solo he leído el primer volumen hasta ahora. El segundo lo he comprado pero todavía lo tengo pendiente, lo que sí sé es que tiene algo que ver con el expresidente Ronald Reagan. Estando desamparado y sin una razón para vivir, Marco ahora vive como cualquier vagabundo en las calles, sin lugar a donde ir y sin nada más que la ropa que trae puesta. Es 1987 y las calles de San Francisco no podían ser más peligrosas. Un día, mientras este es capturado sin ninguna razón aparente por la policía, este es salvado por un grupo de jóvenes de su edad que lo llevan a una bodega abandonada en donde se alberga una escuela secreta en la que se entrena a los chicos para ser asesinos. Y con esto nos damos cuenta que el nombre le viene perfecto al cómic. Es así como la trama se convierte en un típico drama de historias de chicos de secundaria con la peculiaridad de que está permitido asesinar a otros alumnos, por lo que el ambiente se pone un poco intenso. Algo así como la Seku pero en cool. Conforme avanza la historia conocemos a los diferentes grupos de estudiantes, ya que como cualquier escuela existen distintas tribus urbanas, las cuales son interesantes en la manera en la que son tratadas en el cómic. Rick Remender ha sorprendido mucho en esta historia, hace que definitivamente me convierta poco a poco en un gran fan de Image Comics. Últimamente leo más historias de esta editorial que de DC o Marvel, incluso estoy pensando seriamente que están sobrepasando por mucho a la gigante que es Vertigo Comics. Sin embargo, luego hablaremos más a detalle de este editorial. Lo que nos trae aquí es hablar de Remender. Se nota su experiencia adquirida cuando escribía X-Men porque nos demuestra que puede trabajar con un grupo de jóvenes con habilidades sorprendentes. En este caso las habilidades son disparar, cercenar, acuchillar y mil formas más de matar gente, claro. Pero bueno, Wes Craig y Lee Lugraich por su parte hicieron una muy buena mancuerna, ya que los dibujos y diseños del primero son ideales en esta extraña historia. El diseño de personajes me gustó mucho e hizo que imaginara esta historia adaptada en la pantalla grande. En serio, creo que sería una buena adaptación si la llevan al cine. Y la paleta de colores en este cómic, el cual es algo inusual, le da un toque especial además de hacerlo algo distintivo en la historia. Los colores adecuan según el ambiente en el que se encuentran los personajes, algo que ya hemos visto en otras series como Hawkeye o Trees. Y bien, habiendo contado esto, pasemos al veredicto final, el cual es... Esta historia me sorprendió mucho, incluso a como les comenté hace rato ya compré el segundo volumen y no puedo esperar a conocer más sobre ella. En fin, si eres una persona a la que le gusten este tipo de historias con acción, crimen y un poco de drama escolar, entonces este cómic te encantará como a mí. Nunca me hubiera imaginado una historia de este tipo, incluso parece sacada de algún manga porque tiene algunos elementos típicos de artistas japoneses. Pero es algo muy distinto a lo que nos han estado manejando aquí en América. Y bien, eso fue todo por ahora. No olvides dejar tu like si te gustó el video y coméntanos qué opinas sobre este cómic y recomiéndanos uno. Recuerda suscribirte si aún no lo has hecho y comparte este video con tus amigos frikis. Síguenos en todas nuestras redes sociales para estar en contacto directo, los links están en la descripción. Yo soy Valder, nos vemos del otro lado del despacho de Ronald Reagan.